Hola mis queridos meridianos, el día de hoy les traigo dos libros súper importantes que siento que cada uno de nosotros deberíamos tener en nuestras bibliotecas. El primero, lo que me contó una estrella de Laura Orvieto, un libro exquisito. Este libro es como un bálsamo para todas aquellas personas que han pasado por alguna situación difícil o personas que estamos en este momento de nuestro despertar de conciencia. Es un libro que trae tips, que trae ejercicios prácticos y que trae un diario de hecho para que lleves el récord, por decirlo así, de todo lo que va pasando en tu vida. Este libro básicamente te ayudará a encontrar y reconocer tu fuerza interior, así como también reconocer tus bendiciones y al reconocerlas agradecerlas y al agradecerlas prepárate porque vas a recibir más. Así que este libro es como una guía. Yo lo tenía en el Kindle y de hecho lo tuve que comprar porque definitivamente es un libro tan práctico que hay que andarlo, definitivamente hay que tenerlo. Como pueden ver, es un libro muy pequeñito, sin embargo su lectura es exquisita y vale mucho, mucho, mucho la pena. Laura, gracias, gracias por este regalo. El segundo libro que les quiero recomendar, súper interesante, es Rompiendo el hábito de ser tú mismo, del Dr. Joe Dispenza. Este libro habla sobre cómo romper con cadenas generacionales, esas cadenas que dicen que yo tengo que hacer lo mismo que hizo mi abuelo y que tengo que hacer lo mismo que hizo mi padre, bla 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 bla. Básicamente este libro viene a decirte que no tiene por qué ser así y te enseña paso a paso cómo ir rompiendo con esos hábitos y cómo ir creando una nueva persona de ti mismo o ti misma. Lo voy a estar utilizando bastante en mis futuros vídeos, pero también te recomiendo que lo compres y lo tengas en tu biblioteca. Así que sin más, vamos con el vídeo. La definición oficial dice que un encantamiento es un conjuro o hechizo creado con palabras. En este vídeo te mostraré cómo conjurar algo sencillo. ¿Quieres recibir un mensaje de texto de él o ella? Utilicemos el poder de nuestra intención mediante un conjuro muy especial. Precaución. Nuestras palabras, intenciones y emociones, cuando trabajan juntas, pueden manifestar lo que sea, basadas en las leyes universales que rigen esta realidad. Ten cuidado. La diferencia entre una afirmación y un encantamiento radica en que una afirmación es una frase que se repite varias veces al día con la idea de crear un hábito, mientras que en un encantamiento es un mandato directo y conciso al subconsciente que se dice con una intención más severa. Es como una orden que le da un coronel a un soldado. Ahora bien, ¿quién es quién en esta acción? Tú eres el coronel y tu yo superior es ese soldado que, conforme a la intención que tengas, cumple tu mandato. El coronel da la orden y el soldado obedece, sabiendo que ese mandato viene con una intención poderosa. Y por otra parte, el coronel confía en que su orden será cumplida. Por eso es que un encantamiento debe de hacerse en un estado de relajación profunda y luego de pronunciarlo, dejarlo ir y ponerte a hacer otras cosas y dejar que todo pase. Así que vamos a hacer un encantamiento para atraer ese mensaje de texto que deseamos tanto de él o ella. Recuerda, haremos este ejercicio una sola vez y luego de eso continuamos con nuestro día como si nada hubiese pasado. Ni se te ocurra revisar de nuevo tu celular. Eso solo crea resistencia y le drena el poder a la acción que haremos. Ahora sí, tomemos una respiración profunda. Relájate completamente. Respiremos de nuevo profundamente. Una vez más. Y ahora, en ese estado de relajación profunda, vamos a visualizar nuestro teléfono. Visualizamos que estamos revisando alguna red social o viendo cualquier cosa y estamos ahí, pasando un buen rato, divirtiéndonos mientras vemos videos o imágenes graciosas. Y de repente, ahí está, miras que llega una notificación de un mensaje. Y sí, es un mensaje con un hola. Pero nos sentimos felices, alegres y agradecidos por recibir ese mensaje que tanto deseábamos. Ahora, en ese estado de alegría, vamos a decir, Yo le ordeno a mi mente subconsciente que envíe un poderoso impulso a, y dices el nombre de la persona, para que me escriba. Yo le ordeno a mi mente subconsciente que envíe un poderoso impulso a, para que me escriba. Yo le ordeno a mi mente subconsciente que envíe un poderoso impulso a, para que me escriba. Respiramos profundamente. Y lo soltamos. Haz este ejercicio solo una vez al día. Un mandato se hace solo una vez. Si no, entonces sería una afirmación que es de uso continuo. Déjame tu comentario aquí abajo con los resultados de este ejercicio. Me encantaría saber esa historia. Tienes mucho que ganar si lo haces como lo he propuesto aquí. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Estaré subiendo más material así, con el fin de que seas mejor, y que recuerdes tu verdadero ser. Hasta la próxima. Hasta la próxima.